Me he puesto a pensar en cómo una vuelta se sabía Un día estás abajo y otro día estás hasta arriba Yo que batallé como usted no se imagina Desde muy joven tuve y una vida malandrina Yo fui pistolero de muerte suicida Después comandante y traía mi labia Con el paso del tiempo mis jefes fueron cayendo Y así yo fui escalando y ahora soy el mero bueno Ahora por ser el jefe a mí me juzgan por malo Que soy de la prensa, que soy de los más buscados Que hasta en el proceso mi nombre ya la han manchado Porque a gobernantes yo mismo no sé matar Se meten conmigo y no puedo evitarlo Yo solo me cuido, hago muy bien mis trabajos Y si les cobro piso es por su bien yo los protejo A mi primer llamado, luego pónganse derecho Si no quieren brincarme, aliviense conmigo Porque yo soy quien manda cuando Dios está dormido Soy el jefe de plaza en partes de tierra caliente Tienen que respetarme para que yo lo respete Por ahí me andan buscando militares y marinos Andan por mis terrenos para abajo y para arriba Solo los observo, hoy me pasan por un lado Y es el jefe de plaza, yo mismo los quemo También en el gobierno hay unos cuantos infiltrados Que me dan el pitazo cuando ya me van llegando Si se calienta el terrenos, me voy a dormir pa'l cerro Hotel de mil estrellas, hay de hermago estoy sin miedo También soy como ustedes, no crean que yo soy tan mal Yo amo a mi familia, mis hijos y mis hermanos Que hay en mis fotreros, me gustan a ver en mis manos Oír cantando callos, de veras que a mi me encanta Si quieras ser mi amigo, que mi Dios me lo bendiga Porque yo soy creyente y no iré hasta que él decida Soy el jefe de plaza y si me matan algún día Quiero morir peleando con todos los que me cuidan Que me toque la manda, no hay que pensar en la muerte Hay que tomar un trago y hasta lo sirvo si quieren Que toquen cinco veces la canción de mis antojos Y a todos la conocen, esa es la luz de tus ojos Y puro costeño chingando En la lista de corridos el jefe de plaza por ahí muchachos